Un hermoso y lindo martes. Gracias por estar con nosotros nuevamente estudiando esta hermosa lección trimestral. Y hoy nos corresponde ver la vida de alabanza. ¿Qué vida? Desde que has escuchado y has aceptado al Señor en tu corazón, ¿cómo has alabado el nombre de Dios? Y bueno, hoy para ver qué nos aconseja esta hermosa palabra de Dios, pues nuevamente en este día martes está mi hermana Irma para acompañarme a detallar este hermoso estudio. Irma, bienvenido y un feliz martes. Muchas gracias, Pastor. Muy feliz martes para los que nos sintonizan también. Gracias por dejarnos entrar. Y porque ustedes también están formando parte de este estudio con nosotros, ¿verdad? Muchísimas gracias y muy bienvenidos nuevamente a la Iglesia en Estudio. Así es de que vamos a orar, Pastor, ¿le parece bien? Claro que sí. Para de una vez. Y si tú te encuentras ahí, arrodíllate, únete a la oración con nosotros. Recuerda que el día de ayer hablamos en relación a lo que necesitamos esa conexión con el Señor, ¿ok? Así es de que acompáñanos en oración en esta hora. Oremos. Amante y amoroso Señor, cuán agradecidos estamos, Padre, de aprender cada día más de tu palabra. Oh Señor, en estos días nos has mostrado, Padre, de que en realidad todos nuestros actos vienen, Señor, porque Tú no los permites. Todas nuestras victorias, Padre, no vienen porque nosotros somos fuertes, sino porque Tu poder y Tu fuerza nos hace victoriosos. ¿Por qué no, Señor, alabar, glorificar, Señor, Tu hermoso nombre, ponerte en alto, ponerte, Padre, como lo eres, Rey de reyes y Señor de señores? Amén. Gracias, Señor, porque en nuestra vida, cada día tenemos que aprender algo de Ti, algo de Tu palabra y en el cual siempre hoy, Padre, en esta semana deberíamos de comprender realmente lo que significa alabar Tu nombre en nuestra vida. Oh Padre, quédate con nosotros para poder entender realmente la vida de alabanza que debemos de llevar en Ti. Te pedimos de Tu Espíritu y rogamos, Padre, que Tus ángeles estén alrededor de Tus hijos. Te pedimos este favor y te lo suplicamos en ese precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Tu Hijo Cristo Jesús, para quien es la honra, la gloria y la misericordia de la cual nos da a través de Su nombre. Amén y Amén. Amén. La vida de alabanza, Pastor. Yo quisiera, iniciando con el Salmo 66, dice aquí la sierva del Señor que con frecuencia Cristo cantaba el Salmo 66 y porciones del 68 y del 72. Yo me di la tarea de leer esos Salmos, Salmos 66 y en realidad es un Salmo, como dice ahí, aclamada a Dios con alegría a toda la tierra. Es un Salmo que constantemente muestra la grandeza del Señor y por eso es que yo creo que el Señor Jesús tomaba tiempo, un tiempo de calidad a hacer el repaso de estos Salmos, Salmos 66, Salmos 68 y el 72. Dice ahí que porciones, si tú tienes tiempo, toma la palabra de Dios y empieza a leer el Salmo 66, el Salmo 68, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia a los que le aborrecen. Salmos 72, tómate el tiempo. Nosotros por cuestión de tiempo no podemos indagar mucho, pero si te hacemos y te invitamos para que tú puedas leerlos, ¿verdad? Con oración, con meditación, con el interés de aprender, de indagar y ver qué es lo que el Señor encontraba en esos Salmos. Claro, aquí dice la vida de alabanza, sabemos que el Señor llevaba esta vida, una vida de alabanza, una vida de oración, por eso fue que Él pudo vencer todo y se preparó para que Él pudiera vencer todo lo que ahora, tú y yo, podemos tener la vida eterna en Él. Me gustaría que pudiéramos abrir la palabra del Señor en el Salmos, capítulo 145 y vamos a ver versículo 1, 2, 3 y después vamos a brincarnos al versículo 10 al 12. Salmos 145, del 1 al 3, dice así. Te exaltaré mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. Pasemos al versículo 10 al 12. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Vayamos a Salmos, capítulo 8, versos del 1 al 3. Salmos, capítulo 8, del 1 al 3. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y sigue el Salmo 8. Si tú tienes tiempo, mi hermano, toma tiempo a con meditación leer estos Salmos. 145, Salmos 8. Porque ahí nos dice que hay que llevar a nosotros una vida de alabanza. En otras palabras, nosotros tenemos que indagar en nosotros, Pastor. Y así es. Empezar a practicar, porque no tenemos el hábito. El hábito de practicar la alabanza. Y me pongo a pensar, por ejemplo, cuando vemos personas ahí en la tienda, Pastor, que atendemos. Y tienen que practicar un nuevo estilo de vida para que ellos puedan ver la mejoría en su salud. Y nosotros aquí se nos hace el llamado también a practicar una vida de alabanza. Práctica, práctica. Dicen por ahí que la práctica hace al maestro. Entonces, si nosotros empezamos a practicar este tipo de alabanzas en nuestra vida, al rato va a ser algo normal que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque desarrollamos el hábito de alabanza. De alabar. Y es la verdad, Irma. Mira, a veces nosotros, ¿cómo podemos alabar a Dios? Yo creo que esa alabanza que nosotros le damos a Dios es un primer lugar por lo que vemos, por lo que nosotros admiramos. Quizás la belleza de la naturaleza. Como lo decía el Salmo 8. Exacto. O sea, en realidad vemos lo hermoso que Dios, yo digo, tenía esto. Hoy todo esto está destruido por el pecado, por la desobediencia. Y todos pues vamos hacia el tiempo del diluvio. Que todo era lindo, todo era hermoso. Y que hoy aún quedó algo que nos maravilla los ojos. Que nos permite ver realmente el poder de Dios. Y que nosotros cuando admiramos todo eso, es una alabanza que damos. Cuántos compositores de un canto que realmente se han inspirado en la naturaleza. Se han inspirado en los hermosos jardines que hay hoy en día. Y que en sí, todo, todo lleva a adorar a Dios, a rendirle un culto, una alabanza, un servicio. Y que decimos, realmente, a Dios no hay hombre o mente que lo pueda comprender de tan poderoso que es, que todo lo que hoy existe, en realidad, la mayoría de todo, pues fue hecho por Él. Y que hoy lo que el hombre ha hecho, pues tuvieron que tomar de Él para formar lo que hoy nuestros ojos ven. Pero en sí, la alabanza a Dios va quedando en la mente, en el corazón de aquellos que realmente reconocemos a un Dios todopoderoso. Contar las bellezas, cuando a veces salimos a un parque, cuando a veces vamos al mar, ver en realidad todo lo lindo. ¿Quién no le gustaría estar cerca de un lago, cerca de un mar, cerca donde la naturaleza se pueda ver levantar de olas, el rompimiento de olas? Ver, o sea, el mundo animal. Ver cómo ellos se, a veces en realidad uno no entiende, pero uno ve animales como, es que a sus bebés, a sus niños los protegen, los cuidan, los buscan cuando se les pierde, los defiende de otro animal más grande que él, pero que eso, ver eso en el mundo animal es algo decir a veces que uno se queda, oh Señor, y nosotros como seres racionales, hombres de ciencia, hombres de conocimiento, somos peor que ellos. En realidad, no es de que a veces nada más en las buenas, ya lo he repetido quizás en esta semana varias veces, pero el que realmente ama a Dios y cree en Dios, alaba a Dios en todo momento, en problemas, dificultades, en desgracias, en terrores, en todo lo que a veces viene a la mente. Uno realmente reconoce que hay un Dios poderoso. Podemos reconocer, Pastor, simplemente en los salmos, o sea, cualquier salmo que tú agarres o que tú leas, tú te puedes dar cuenta cómo David, o sea, desarrolló ese estilo de vida de alabar a Dios. Claro, después de haber cometido tremendos pecados, ¿verdad? Al reconocer el poder del Señor. Y no nomás es que él alaba, sino que a través de todos los salmos que él escribe, por ejemplo, ahí dice que te alabe tu creación. Y podemos ver nosotros, por ejemplo, en las mañanas, tú te levantas y te levanta un sonidito, un cantito de un pájaro. O sea, ellos ya de por sí se levantan alabando a Dios, porque saben quién es su creador, saben que no va a hacer falta de su alimentación, porque saben que el Señor, el Creador, los va a cuidar, los va a sustentar. Lo mismo nosotros. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ese hábito de ser agradecidos. Tenemos el hábito de quejarnos, de murmurar, pero si nosotros volteamos la moneda y empezamos a implementar en nuestra vida ese estilo de vida de alabar por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces te vas a poder dar cuenta que no va a haber cabida en tu vocabulario para poder tú decir nada negativo. Si no, va a ser todo lo contrario. Vas a aceptar las cosas que te vienen, porque sabes que detrás de todo esto hay alguien que con su mano poderosa te sostiene y no te va a dejar ahí. Así es. Es impresionante, el amor de Dios. Bonito tú decías, Irma, tener un hábito. Yo creo que ahora que tú de esas palabras, hay a veces que nosotros despertamos, abrimos los ojos. Y cuando abrimos los ojos, nuestra mente se dirige inmediatamente hacia lo que tengo que hacer. Claro. Lo que voy a realizar en esas primeras horas o lo que voy a hacer durante el día. Y lo bonito sería es que cuando abramos nuestros ojos, cantar un himno, cantar una alabanza y decirle, Señor, gracias. Gracias, gracias porque aún me permitiste abrir los ojos y cantar, levantarnos cantando, alabando a Dios, hacer una vida diferente. Como dice el título, una vida de alabanza. La alabanza no nomás quiere decir cantar un himno, claro. A Dios lo podemos alabar aún con nuestra mente, de dirigir nuestra mente hacia Él, todo el tiempo, todos los días, en las circunstancias que estemos viviendo. Pero alabar a Dios es tenerlo a Él, es confiar de que en realidad Él creamos por fe de que Él está con nosotros, en todas circunstancias. Y cuando nosotros empecemos a hacer este tipo de hábitos, si no podemos cantar, cuando menos dirigir nuestra mente a un agradecimiento. Decirle palabras al Señor, en realidad agradecerle aún hasta al ángel que cuidó nuestro sueño, al Espíritu Santo que algunos dicen muy pocas veces le agradecemos. Pero siempre, siempre yo creo que si alguno de ustedes que nos está escuchando, si alguno de ustedes que nos está viendo, si este hace este hábito, nos gustaría que nos manden allí una nota. Yo tal fecha, tal día empecé a hacer un hábito de una alabanza a Dios. Abría mis ojos y le cantaba un himno, un corito, unas palabras a mi Dios. Y mi vida ha cambiado, mi vida es diferente a hoy, mi trato en mi hogar es diferente, pero hagamos un hábito diferente. Hoy en día tenemos hábitos, pero a veces no a lo que realmente es hacia nuestro Dios. Alabar a nuestro Dios aún con nuestra propia vida. ¿Para qué? Para que Dios haga ese cambio en nosotros, de nuestros carácteres y nuestra personalidad. Pastor, mire, es interesante porque yo empecé a hacer este tipo de... O sea, hay en iglesias, ¿verdad? Que los domingos nos vamos a reunir y nos vamos a levantar temprano y a todos los esperamos aquí para la oración, lo que sea. Pero cuando tú te despiertas en la mañana y que apenas tu cerebro está queriendo despertar, porque los ojos todavía no los has abierto, al menos todavía con tu cerebro, y tú empiezas a decir, Señor, gracias por un día más. O sea, entra tu conciencia, ¿sí? Yo sinceramente pensé que hoy iba a venir así como un poquito media apagada y me estoy dando cuenta que no. Sigo con la misma energía positiva. Porque anoche mi hijo tuvo que salir para más allá arriba de Baisele a recoger un carro. Y yo me quedé así como que, ay, pero es que van a llegar bien tarde, van a llegar tal hora, tal hora. Y entonces empecé yo como a orar, ¿verdad? Viendo la necesidad de mi hijo. Y yo empecé a orar y dije yo, bueno, Señor, ellos están en tu cuidado, sé que lo vas a cuidar. Y de repente, pum, me quedé dormida. Y me di vuelta otra vez y desperté y otra vez volví a orar. Dije, ay, Señor, pues cuídalos, tarará. Y luego llegaron las cuatro de la mañana, que fue la hora que llegó desde allá, porque fue y vino de una vez. Y entonces ya los como que los entreescuché. Fui y le abrí la puerta y me dice mi hijo, ¿y qué estás haciendo despierta? ¿Qué no vas a ir a grabar mañana? Y digo yo, sí, pues ya vete a dormir. Eran las cuatro. Y yo dije, bueno, ya, ni modo. Pero ahorita me siento alerta, me siento despierta, me siento contenta. Yo creo que me lo pueden ver. Así es de que vale la pena, mi hermano, vale la pena empezar en tu vida a hacer este hábito. Practica, practica, practica la alabanza a Dios. Y como dice el pastor, no necesariamente tienes que ponerte a cantar. O quizás tú dirás, es que yo no tengo el don de la voz, no tengo el don del canto. Pero hermano, tú puedes orar, tú puedes alabar a Dios con tu forma de tu voz. Aquí lo que buscamos es que tú desarrolles un hábito de alabanza y que tú puedas darte cuenta la felicidad, el llene que entra en tu corazón, la paz, la tranquilidad, la serenidad. Todo lo que el Señor te aporta a través de esto, empezando con una buena salud, con una actitud de agradecimiento. Esto es lo que el Señor busca de nosotros, el ser agradecidos siempre, decía ahí el tesalonicense, ¿no, pastor? Así es. Adelante. Estamos a veces meditando, ¿no? Yo a veces digo, qué bonito quizás hacer este estilo de vida, ¿verdad? Despertar, yo digo a veces, abrir los ojos, ver hacia el cielo del techo de la casa y decir, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Se imaginan que, pues yo no canto bonito, pero que mi esposa escuche eso, cuando yo abro los ojos, por decir a las cuatro que me levanto, porque tengo la meditación con mi iglesia, a las cinco y media, y pues claro, yo antes medito la palabra, mi esposa pues no se levante ya a esa hora, ella un poquito más tarde, pero yo creo que eso lo despertaría a ella. Y quizás mi ronca voz, o mi voz que para ella no es muy linda, pero creo, como decía, a veces decía Irma, no tenemos ese don, pero el Señor y el Espíritu Santo acomoda la voz para que los oídos de Dios lleguen la voz que debe de llegar. Así es de que hagamos esta meditación. Creo que lo que busca el Señor es un corazón agradecido, un corazón humillado, un corazón contrito, un estilo de vida en la cual tú puedas desarrollar precisamente que de tu boca salga esa alabanza. Yo no tengo voz para cantar, pero ahí se va, igual uno empiezas tú a cantar. Y es más, creo que hasta más adelante ya ni feo te vas a escuchar que cantas, vas a escuchar bonito tu voz porque estás alabando el hombre de Jehová. Bueno, Irma, nos faltan unos segunditos y quiero nomás leer esto, estos párrafos de Dios nos cuida en la página 161. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre, para que lo visites, te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. Amén. Ahí está la lectura, pero también el mismo libro nos dice también, por doquiera se manifiesta en la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, en montañas, rocas, colinas y valles veo la acción del poder divino. Ahí está lo que hablábamos. Nunca me siento solitaria, decía ella, mientras contemplo el gran escenario de la naturaleza. Viajando por planicias y montañas, he tenido sentimientos de la más profunda reverencia y temor reverente al contemplar el precipicio que sobresalta y las alturas de las montañas revestidas de nieve. Vean cómo la sierva del Señor está hablando de lo que Dios le permitió ver en esta tierra. Y por último, en el Cada Día con Dios, en la página 236, dice ella, el Señor es bueno y digno de ser adorado. Aprendamos a alabarlo con nuestra voz y comprendamos que siempre gozamos de excelente compañía. Amén. Dios y su Hijo Jesús somos espectáculos para los mundos no caídos, para los ángeles y nuestros semejantes. Si lo comprendemos, esto nos inducirá a avanzar de acuerdo con la dirección del Señor, con corazón firme y bien fortalecido. Oh, mis queridos hermanos, que estas palabras y esta lectura sea en realidad el confort para su alma, el confort para su espíritu y que el Señor a través de estas inspiraciones nos lleve realmente a entender a quién hay que alabar en todo acto y en todo lo que nuestros ojos ven hoy en día. Y que Dios bendiga a su lindo pueblo. Amén. Muchas bendiciones. Amén. Amén.